Nada estoy yo ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Con quien quiera que tú hayas, otro te verás No es mentira, es verdad Con quien quiera que tú hayas, otro te verás No es mentira, es verdad Nadie tiene ese destino, eres por manada Es por manada ¿Quién es por manada? Nada quiere, nada es tuyo, eres por manada Nada quiere, nada es tuyo, eres por manada No pienso en este bar, pero ahí no quita Después ya que siendo mi amor, te lo vas a complicar Con mi boca no vendrás, solo vernos si será Que para tu cuerpo y alma llevan más al sueño Eres por manada Eres por manada Eres por manada Eres por manada Nada quiere, nada es tuyo, eres por manada 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 Nada quiere, nada es tuyo, eres por manada Eres por manada V earth Pasa Pues Engría